Continúa el miércoles de sentencia, así como lo está escuchando apenas en la segunda jornada de la competencia. Aquí en Exatron, Estados Unidos, All Stars en la gran batalla. A continuación, por el equipo Rojo El Orgullo de Fresno, California, Anissa Guajardo. Y por el equipo Azul, la muñeca de hierro, Azul Granton. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Se baja la barra y está buscando la reacción el equipo Rojo. Es aparatosa, es aparatosa, aparatosa la caída de Azul Granton y de varios de los atletas. Porque van a un ritmo temerario en los primeros metros. Y es que los dos equipos están buscando la victoria como sea. Porque hoy una mujer queda sentenciada y estará en el duelo de eliminación del día domingo. Segunda caja. Segundo, cuarto, oscuro. En este recorrido totalmente nuevo. Rápidas atletas las dos. Azul Granton, modelo e influencer. Una pasión por el patinaje artístico sobre ruedas. La Argentina de Houston contra la futbolista profesional que llegó en la sexta temporada, Anissa Guajardo. Tiene la ventaja la muñeca de hierro. Se metió en la última etapa de la temporada pasada utilizando los aros. Ese era su fuerte. Hoy busca ratificar esa situación. Han llegado a la línea de la verdad. Fallan las dos. Fallan. Anissa coloca el primero. Y se coloca al lado de Azul Granton. Mire de acá, Tenny Bargain, por favor. De otro lado, recorre. Cuando baje, cuando baje. Ahí, ahí. Ahí. Lanza Azul. Lanza Azul. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Anissa! ¡Espéralo! Lanza Azul. Tiene la ventaja Anissa Guajardo. Falla. Anissa, levántate mal. Con las piernas, vamos. Con las piernas. Lanza Azul Granton. Falla. No se les da el tiro. Ahora sí están iguales en el área de la verdad. Muy bien. Le queda uno a Anissa. Por el descuento. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Le quedan dos a Azul Granton. ¡Vamos, vamos, vamos! Regresa la mexicana. Al centro, al corazón del área de la puntería. Lanza por la victoria. Falla. Lanza Azul Granton nuevamente. ¡Vaya! ¡Revotó! Y ahora Azul Granton lo puede liquidar. Lo puede liquidar. Lanza las dos. Fallan. ¡Tranquilo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Frenando la racha positiva de victorias del equipo azul. Anissa Guajardo celebran allá. En Fresno, California. La pizarra está 6 a 4 a favor del equipo azul. Pero reacciona el equipo rojo. ¡Ahora sí! ¡Frenando! Gracias por ver el video.